Música Quienes andan en el brazo y por la calle, por la calle madrileña, son Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortar. Ambos estudiaron la semana pasada en España. Carlos Salinas lo hizo para turistearse, de acuerdo a informaciones periodísticas. Y Enrique Peña Nieto en una evasión geográfica que pretende alejarse del país, que pretende alejarlo del país al que dejó destrozado. Uno presume nueva novia, el otro viaja con su sobrina, con su pareja y con su sobrina. Pero la verdad es que ambos están allá para seguir tramando en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El que les ha puesto un hastaquilo, el que ha revelado cuestiones que antes nada más sospechábamos sobre los enormes latrocinios que se cometieron desde el salinato hasta la fecha. Del brazo y por la calle. Ah, y por cierto, Enrique Peña Nieto aprovechó para comprarse por allí un castillo que le vendió el huachicolero, bueno, más bien empresario gasolinero, Rodríguez Borja. ¿Cómo la ve usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Le invito a que nos reencontriamos aquí en MXN Televisión en breve. Mientras tanto, le deseo como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches. Gracias. 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 Gracias.